Muy buenas a todos amigos y amigas, os voy a enseñar los mejores mods para World of Wardshift, los mejores mods y los esenciales. Si estáis buscando mods, os lo voy a enseñar los que hay instalados y los que funcionan mejor. Los mejores en dos palabras. Bueno, en este caso tenemos que venir a la descripción del vídeo, os dejaré el enlace, que es este, se llama islam.com y aquí estará la última versión, pincháis en un sitio o en otro, si alguno por ejemplo, le dais aquí y lo guardáis. Una vez que está hecho, tarda nada. A mí no ha tardado dos minutos o ni esos, a 30 segundos. Una vez que ya lo tenéis descargado, pues lo abrís. Vamos a español. Ejecutamos. Abrir. Ventana de previsualización. Siguiente, siguiente, siguiente. Le tenemos que decir dónde está nuestro juego instalado. Yo lo tengo aquí, en el Sega World of Wardshift. Si no lo veis aquí, lo buscáis. Donde tenéis el juego de World of Wardshift instalado. La siguiente. Y os saldrá esto. Este es el Ice Line. Y os voy a mostrar los esenciales. Los mejores, básicamente. En este caso, yo tengo puesto este Mods. A ver si lo podemos hacer un poco más grande. Aquí está. Este es el Mods. En el cual te dice la vida que le quedan a los aliados y a los enemigos. Te sale una barrita verde. Que está a tope. O va bajando cada vez más la barrita. Y así sabéis, por ejemplo, como el Benson, que tiene poca vida. Esto se actualiza, ¿vale? O sea, el tema de la información se actualiza cuando tenemos al alcance de avistamiento de nuestro barco el barco requerido. Si tenemos el barco Hiper a nuestro, Visión nos dará la información al 100%. Nos dará que si está al 50% de vida, al 100% o al que esté. Bueno, este es uno de los mejores que hay que tener puesto. Vamos a ver. El siguiente sería este. A ver si me deja. No, pone que no. No, vale, este nada, perdón. Bajo, bajo. Sería este. Este. Este es muy importante que tenéis que tener. Vamos a montarlo un poco para que se vea. Este es un indicador de la dirección donde vale el enemigo. Os dice que si va para adelante o va para atrás. Solamente nos dice si va para adelante, va para atrás o está parado. Por lo cual, yo lo tengo puesto para que cuando esté parado, me salga gris. Y no soy ningún cheto. Esto es un mod que es legal según mi información, mis fuentes. Es totalmente legal este mod. Cuando está en verde, pues va para adelante. Cuando está en rojo, va para atrás. Podemos. Es fácil, ¿no? Lo tenéis que poner así y ya está. Gris parado. Está en la marcha neutral. La marcha atrás en rojo. Y el parante verde. Podéis ponerlo de otras maneras. Pero bueno, yo tengo puesto así. A ver, icono de detección. Mierda, que no sé qué cojones ha pasado. No, este no era. Aquí tengo yo el icono de detección. Que esto es súper importante. Porque es lo que me va a mostrar. Tengo este puesto. Sentido de trampa. Porque nos muestra en la pantalla en grande. La información si nos han tirado una hidroacústica. Si nos han tirado un radar. O si nos están espoteando los aviones. O si nos están espoteando los barcos. Esta es mejor que la que tiene de serie. Porque es muy pequeña. La que viene de serie. Vosotros podéis elegir una. En este caso yo tengo puesta esta. Porque no hace conflicto. Con los otros mods. Y va muy bien. La que mejor me va. Eso a vuestro gusto. Más para abajo tenemos esta. Esta también esta la tenéis que tener puesta. Esta. Este mod. Lo que nos va a hacer es. Dejadnos aquí un cuadradito. Un botón. En el que. Nos va a desmontar las señales. Todas las señales deprisa. Le dais al botón. Y si tenéis 8 señales puestas. Pues se quitan. Le dais al botón. Y se quitan. De una en una. Rápido. O si queréis jugar cooperativa. Pues le dais aquí. Y se quitan toda la bandera. Rápido. Está muy bien este mod. Es uno de los últimos que me he instalado. Es muy bueno. Muy bueno. Bueno. Vamos a ver el siguiente. Por aquí. Vale. Por aquí tengo este. Es. Es. Places. On water. Esto es lo que nos está mostrando. No nos da la imagen. Esto es lo que nos quita. Es cuando. La bala. Splashes. On water. Cuando. El proyectil. Tiramos un proyectil nosotros. O proyectiles. Y da en el agua. Y entonces. Salta una salpicadura. Y esa salpicadura del agua. Oculta el barco. Vale. Entonces. No podemos disparar bien. No vemos el barco bien. Entonces. Ponéis esto. Y no. Y ya no. Y ya no. La salpicadura del agua. Pues ya no. No estará. Estará. Pero. No nos molestará. A la hora de ver. El barco. Y bueno. Y yo tengo puesto esto. Luego aquí. Si queréis quitar el fuego. O las explosiones. Pero eso. Yo no lo tengo quita. A ver. Alguno más. Por aquí. Vale. Este. Este lo tengo que quitar. Porque no vale para nada. O sea. Remove. Un water test front map. Bien. Este de aquí. Pues te quita. Te quita lo que sería esto. O sea. Te quita. Esto de aquí te quita. Autopilot. Las electricitas estas. Te las quita. Esto está muy bien. Yo lo tenía quitado. Por el tema de los portaviones. Lo antiguos. A ver. Esto también. Regen assistant. Regen assistant. Esto lo tenéis que tener puesto. Esto es súper importante. Este es el mejor mod. Básicamente. Este lo que os dice. Es la cantidad de vida. Que. Que se puede curar. De máximo. Vuestro barco. Una vez que lo instaléis. Ya lo vais a aprender. A funcionar. Muy rápido. Porque. Cuando os quiten vida. Sabéis. O sin quitaros vida. Nada más que empecéis. Os saldrá. La vida máxima. Que se puede curar. Vuestro barco. Por el tema de fuegos. La vida máxima. Que se puede curar. Vuestro barco. De fuegos. Y de todo. Vamos. Por ejemplo. El que más se cura. Es el conqueror. Que creo son 39.000. Más o menos. O 36.000 de vida. Conqueror. Más o menos. Pues os muestra aquí. 36.000 de vida. Que se puede curar. Y entonces. Esto ya jugáis vosotros. Con ellos. Está muy bien. Porque. Aprovecháis la cura al máximo. En vez de curaros. Por ejemplo. Cuando. Cuando está. Al 80%. Os curáis al 100%. Eso está muy bien. Está muy bien. Una vez que lo instaléis. Ya lo vais a entender. Aunque lo utilicéis ya un par de veces. Lo entendéis. Bastante bien. A ver. Otro más. Este. Este si este vale. Este es. Score Timer. Esto lo que dice. Es el tiempo que queda. Sobre todo. Para las clans. Va muy bien. O para las relatorias. Arranque. Os dice. Esta información. De los números. De cuanto queda. Para que ganéis vosotros. O para que gane el enemigo. Este es bastante importante. También. Este también. So. Timer. So. Timer. Que es el simbolito de que. Detectado. De que. Detectado. Detectado no. Coño. Perdón. Dice que quedan 17 segundos. Para despintarte. Dice. El tiempo de. Que te queda. Para poder. Despintarte. Y estar en oculto. El tiempo. Está muy bien. Esto también. Tienes que tenerlo puesto. Bueno. Quiero. Un poquitín más para abajo. A ver si tenemos algo otro. Yo creo que no más. No tengo puesto muchos. Tengo. Antigrade. Que es. Es el tema de. Para que se vea bien. Para que se vea. Es como si tienes. Aquí. Unas gafas puestas. A ver si te lo dice. Y es para que. El sol no te moleste. A la hora de disparar. Y luego tenemos. El de. La niebla. Que nos quita. Parcialmente. La niebla. Bastante. En este caso. Se vería. Como la imagen de abajo. Se vería. Bastante. Bien. Sin niebla. Y. Y muchísimo mejor. A la hora de. Aceptar a los barcos. Y de ver. Los barcos enemigos. Son mods. Totalmente legales. Está libre. De vuestra. Utilización. Y le dais. Por ejemplo. A siguiente. Ya estaría todo puesto. Le dice. Tienes que dar a siguiente. Y yo. Tengo. Activa. Estas dos casillas. Ya de serie. Arriba. Y la abajo. Le dais a siguiente. Y no tarda nada. En. En instalarse. Básicamente. No. No tarda mucho. Y ya. Volváis a finalizar. Y fuera. Y esta. Esta es la página. Y cada vez que tengáis. Actualizarlo. Solo tenéis que venir. Al archivo. Donde. Que es este archivo. Cuando llegue a una actualización. Pues le dais aquí. Dos veces. Le dais a ejecutar. Le dais para adelante. Le dais a aceptar en español. Le dais a ejecutar. Y. Cuando se esté. Iniciando. Os saldrá. Si hay una actualización nueva. O no la hay. En este caso. No la hay. Si no hubiese puesto. Hay una actualización nueva. De esa siguiente. Y te lleva a la página. Directamente. Vale. Por lo cual. Nunca. El archivito este. Vale. El. No lo. No lo desinstaléis. Yo desinstal. Yo voy a desinstalar este. Que es el anterior. Este sí. Pero me quedo con este. Para cuando haya emparches. Y. Ahora. Os voy a mostrar. El entrenamiento. El. Pasado aquí. Os mostraré. Los mods. Como quedan. Al final. Aparte. Podéis ver. Mis vídeos. Podéis verlos. Y. Ahí saldrá perfectamente. Aunque bueno. Vamos a hacer la prueba. Aquí. Rápido. Os podéis suscribir a mi canal. Para más vídeos. Os estaré subiendo. Vídeos que os gusten. De Google o así. Sí. Sí. A ver si inicia sesión. De boniciendo. Vamos a poner. Cualquier barcode. Que sea. Bueno. Vamos a mostrar. Bueno. Sí. Sí. Mejor. Por ejemplo. Vamos a meternos en una sala. Mira. Vamos a meternos en una sala cooperativa. A lo mejor. En una sala cooperativa. Por ejemplo. Y vamos a poner. Dejar humo. Por ejemplo. Entonces. El mod. Este que os he dicho. De las banderitas. A ver. Si me alcance. Por ejemplo. Mira. Si me alcance. Si me alcance. El mod de las banderitas. Que es el botón este. Desmontar bandera de señales. Yo tengo puesto la bandera. Le dais aquí. Y fijaros lo que tarda. Se hace automáticamente. Y ya está. Como nos vamos a meter una cooperativa. Pues lo hacemos. Y aquí. Lo hacemos manual. Esto. Para que no nos cobren pasta. Entonces aquí ya podéis meter una cooperativa. Hay otro mod. Que no está muy bien actualizado. A ver si lo actualizan. Que es el mod. Que es el mod de. De los camuflajes. Que te dice. Lo que. Te resumen los camuflajes. Por ejemplo. Yo tengo un montón de camuflajes. Y lo que te hace. Es decirte. Lo que te da cada camuflaje. Y buscar un camuflaje específico. Si tú quieres utilizar un camuflaje. Por ejemplo. De mucha experiencia libre. Lo pones. De experiencia libre. Y te salen solo. Los camuflajes de XP libre. O los camuflajes de. De comandante. De XP de comandante. Es como. Un buscador de camuflaje. Rápido. Porque yo tengo un montón. Y los que tengamos un montón de camuflajes. Tenemos que utilizarlo. Tenemos unos 50. Tipos de camuflaje distinto. Y por no estar buscando. De uno en uno. Bueno. Ahí vemos los mods. Que se quedan estos. Lo da la vida. Aquí el tiempo. Que. Quedaría. Para ganar uno. O para ganar otro. Este barco. No se cura. Bueno. No va a salir lo de la cura. El mods. Pero por lo general. La verdad es que. Ya está muy bien. Por ejemplo. La M. Nos ha quitado aquí esto. Por los portavienes. Era muy molesto. Esto lo tengo quitado. Básicamente. Y ya no. Son sencillos. Sencillos los mods. Se ve bastante bien. Salvo que es el mapa. Sin mierda. Y si nos molesta el sol. Pues. La verdad es que. No nos va a molestar más. Con este mod. Hemos instalado. Y bueno. Eso es todo. Es lo que quería enseñaros. Os podéis suscribiros a mi canal. Y. Hasta la próxima. Amigos. Amigas. Bye. Bye.